Estamos en Chica al Día y quiero hablarte de mis amigos de PBL porque definitivamente todo ese esfuerzo importante que estás haciendo para llevarle a tu gente las cositas que compras y las cosas que se necesitan allá pues tienes que llevarlo con PBL Cargo porque definitivamente es la gente que te va a dar resultados garantizados, tu carga llega, llega en buen estado, llega completita, y además ellos siempre van a tratar de ayudarte para que ahorres dinerillo, recuerda que estamos en Miami, en Orlando y en Atlanta de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y todos los viernes sin falta salen directamente a Venezuela, así que si andas por allí corre para que alcances a llevar tu carga y te voy a dar el teléfono porque allí te van a asesorar muy bien, que es el 786-678-5544, repito 786-678-5544, PBL Cargo, tu carga segura, y ahora vengase para acá porque ha llegado el momento que usted estaba esperando, ha llegado el momento en que los astros nos revelen los secretos. pues estamos conectados con nuestra coach espiritual a Marzahara en vivo y directo, mi corazón a Marzahara, pues bueno, hay muchísimas cosas que la gente nos está preguntando, pero la noticia del día obviamente es la inhabilitación de María Corina, bueno, por la contraria, por Brito, por una cantidad de fuerzas obscuras por allí, pero ella no se amilana y dice que sigue adelante, ¿cómo ves las cartas para María Corina en este momento? Ay, mi vida, la cosa se pone caliente iniciando este fin de semana porque mañana vamos a tener una conjunción del Sol a Mercurio y eso es alta claridad a nivel de todo lo que está pasando, las mujeres se van a clarificar y además está haciendo un sextil a Júpiter en Tauri, esto quiere decir que, bueno, ya yo les contaba que yo veía algo ahí muy fuerte con las elecciones, sigo viendo las elecciones con mucha inseguridad, sigo viendo las elecciones, sigo viéndolas, no, no las veo, no las veo y eso me preocupa porque como no las veo, entonces la cosa hace que los ánimos estén caldeados, pero bueno, mira, María Corina tiene una cantidad de gente muy movida con todo lo que ha sucedido en este momento y toma fuerza, toma fuerza la posición de ella, ahora la verdad es que vienen situaciones que ahora pareciera que está vacío, que no hay nada, que todo se cayó, mucha gente se desanimó, pero vienen cambios, vienen transformaciones, no se desanimen porque todo esto la fortalece y esta mujer pareciera que si quisieron hacerle esto para pagarle su luz, pues terminaron de encendérsela porque la gente podría estar muy rebelde y muy conectada con esto, el lunes vamos a tener una luna llena en el signo de Capricornio, que tiene a Plutón allí, hace que la cabeza de los líderes actuales podría salir del lugar donde están, así que esta historia apenas está comenzando y María Corina va a tomar fuerza, yo les dije, deje que lleguen los eclipses que van a llegar a partir del 17 de julio o la energía de los ejes nodales que van a traer eclipses donde se va a tocar su signo y la cosa viene con mucha fuerza, van a pasar cosas bien impactantes, bien movidas en el mundo. Bueno, pero tengo que preguntarte porque, ¿será esta una movida buena para el régimen? Digo, porque pareciera que lejos de angustiar a la gente, no solamente María Corina se encuentra fortalecida, sino pareciera que ahora está recubierta como de una imagen de mártir, entonces todos la quieren apoyar y el mundo entero está volteando hacia Venezuela porque llama mucho la atención que precisamente quien más estaba sonando la quieren sacar del juego. Mi vida, yo diría que esto es como un sismo que le está llegando a el gobierno venezolano porque hay muchas cosas que están sucediendo en este momento, la semana que viene vamos a Ay, así están las energías. Cuénteme, cuénteme. Mira, esto viene como a traer un sismo en Venezuela, un sismo en todo lo que son las estructuras, una llena va a traer un quiebre de las estructuras de los gobiernos actuales, no solo en Venezuela, sino en el mundo, y todo este tema tras de perjudicar a María Corina pareciera que la va a impulsar hacia adelante y le va a dar como más adectos y los ojos ciertamente del mundo se posan nuevamente sobre Venezuela porque viene una movida importante para el país, una movida de cambio. Yo le dije que lo que pasaba en marzo de 2023 traería para octubre de 2023 grandes transformaciones y mucha caída de cabeza y mucha caída de figura. Así que las cartas marcan la carta de la paciencia, ella se encuentra sentada teniendo paciencia y esperando que los acontecimientos empiecen a desarrollarse porque a partir del 17 de julio las cosas empiezan a cambiar para ella. Bueno, entonces cambiarán, digo yo, positivamente porque esto sí fue una tempestad, sin embargo ya está ahí, fuerte, y usted que nos está viendo en cualquier parte del mundo, esto no debe desanimarlo, vaya, inscríbase y deje su opinión saber, que todos lo escuchen. Bueno, cambiando un poco, no, bueno, la verdad, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención porque la última vez que hablamos me dijiste que José Brito, quien fuera precisamente quien buscara la inhabilitación, no iba por sus propios pies, que ese caballero estaba muy estresado y que ese caballero realmente iba porque lo mandaron. ¿Será que tus cartas ve quién está detrás de la inhabilitación? Porque en algún momento me dijiste que había un hombre y que había una mujer. Mira, mi vida, es que aquí claramente está el ángel de la justicia posado sobre Venezuela y por supuesto que este tema de inhabilitar y mover está como resguardando a muchos que están muy angustiados porque estas elecciones prometen cambios y prometen transformaciones. Además, estamos en un momento donde muchos presidentes tienen mucha angustia porque su popularidad ha caído tremendamente. Entonces, esto, que todas estas actores se están moviendo con mucha fuerza, tanto por los planetas como por el universo, creen que son mandados por sus mismos grupos, pero la verdad es que los planetas están haciendo que cada quien se ponga en su lugar y esta jugada, que pareciera ser maestra para algunos, le viene a traer confianza al pueblo. Les va a salir el tiro por la culata, eso dicen las cartas, no lo digo yo. Voy a cambiar el rumbo de las preguntas porque me quiero ir con otra cosa que habías dicho y que pareciera se está cumpliendo. Acaba de perder la vida, lo anunciaron hace poco, una gran figura de Hollywood y también Talina Fernández en México y lo dijiste, viene el luto para Hollywood, cuidado México. ¿Qué ves en tus cartas? ¿Seguirán, seguirá esta racha donde estamos perdiendo a figuras queridas? Mi vida, todavía yo veo que falta que nos enteremos de la pérdida física de otra figura pública importante, no descarto a Hollywood, no descarto a México, no descarto a Latinoamérica y sí te digo que en este momento con esa luna llena presidentes, expresidentes, gobernadores, ministros, las figuras cléricas, las figuras de las iglesias o de las religiones más importantes del mundo, tanto como artistas y deportistas podrían perder la vida o podrían perder sus cargos o podrían salir del plano porque es una luna llena que toca el liderazgo, que Capricornio tiene que ver con los líderes, con los presidentes y ahí está Plutón, Plutón es como la guadaña, Plutón representa Hades, la muerte, el que lleva a los cadáveres al inframundo, entonces está sacando cosas bien importantes a la luz y podrían, sí, podríamos ver a otras personas perder la vida. De una vez te adelanto ya que la salud de Madonna no es buena, yo estaba en oración por porque yo tenía muchos sustos, porque acababa de hacer la predicción y entra Madonna grave y eso mueve al mundo. No descarto que su salud siga estando muy delicada, pidamos por, porque es una persona joven y la verdad es que tiene mucha gente que la queremos, entonces estábamos en oración, pero su salud no es buena y todavía estamos por perder a otra figura pública. Bueno, recordemos que hace poco la habrían encontrado inconsciente y al llevarla al hospital tendría una infección bacteriana, se supone que ya está en casa y está recuperándose, sin embargo dices que esto no termina allí, ¿cierto? No, una cosa que te voy a decir muy importante, ahorita que me estás hablando de esa infección bacteriana, podríamos estar viviendo en el mundo, porque a mí me llamó demasiado la atención y empecé a investigar planetas, que es lo que está pasando hoy retrograda Neptuno y podríamos estar viendo un tema de salud, incluso que podríamos volver a usar máscaras, temas con infecciones bacterianas que tocan, los pulmones que tocan, a lo mejor no tan grave, no tan pandemia, no tan grave como la pandemia, pero sí podríamos estar viendo cosas que tienen que ver con los pulmones, con la piel y además infecciones bacterianas, que es lo que me llama mucho la atención de todo el tema de Madonna, a cuidar ese sistema inmune, porque podríamos usar las mascaritas por un tiempo. Oye, otra cosa que me llama mucho la atención es la ola de calor salvaje que está en casi todas las partes del planeta, llevando a niveles records y con gente desmayada, deshidratada, tú que eres como tan asertiva, sobre todo con este tipo de cosas del clima, ¿qué está pasando? ¿Cómo ven tus cartas que va a venir este verano? Porque ya está recio. Uy, sí, Gaby, la verdad que, bueno, te comentaba días pasados y lo vuelvo a recalcar, sobre todo en Europa, vamos a tener noticias bastante dramáticas con los temas del calor, ojo, Nueva York, ojo, también Washington, Virginia, bueno, el estado de la Florida, todo lo que son nuestras costas, empieza una ola de calor muy difícil, muy complicada y de hecho este calor podría quitarle la vida a personas, animales, podríamos ver, podríamos estar viendo animales que fallecen de pie y con esto vienen intensivos muy fuertes, cuidado Guatemala, el Tíbet, la India, Japón, toda la costa de México, cuidado Puerto Vallarta, todo lo que tiene que ver con Acapulco, también Playa del Carmen, las costas están peligrando en este momento, porque esa ola de calor trae movimientos importantes telúricos o que se arrecien estas tormentas. Estaremos sumamente pendientes, recuerden que estamos con nuestra coach espiritual Amar Sahara, esto es Los Secretos, Chica al Día, ya venimos y si estás online, dale click. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!